Solo ha sido un picotón, una herida de amor La que tu adiós me deja Con estas manos te hice arder y con esta boca te dije cosas tiernas Y aunque me causaste placer, el alcohol dolió después de tu ausencia Pero hoy te olvidaré mujer Con una borrachera más te juro que este amor en el olvido queda Con una borrachera más voy a ahogar el dolor que me causa tu pena Si piensas que voy a llorar y que sin ti mi vida no vale la pena Mija, ni que fuera la miel, fuiste poca mujer Y no estás tan cajeta Música Música Con una borrachera más voy a ahogar el dolor que me causa tu pena Música Si piensas que voy a llorar y que sin ti mi vida no vale la pena Mija, ni que fuera la miel, fuiste poca mujer Y no estás tan cajeta Música 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 Música